Combo está fuerte, demasiado duro. Confronte, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, te rasgamos el culo. Ya que se respale, sé que te ha petado en el muro. Al que se respale, vamos a darle a ver si sale. Estos raperos usan minifaldas de yale. Una roncaera más que un perro que no muerde. Una sudaera más que un tecapo sin suerte. Ahora aguantense con el junte que manda. Alca en el de la que to' randy no trae la peli. Estos pescabines se tiran fotos como a rango. Retratan tu culo, dan culo y agarran mango. Ustedes son como putas de terminales. Cobran el mínimo con tal de que ustedes hablen. El juego ha cambiado, harás quien más le meta. Ya no es el malambo ni el mazo. Vamos a cerrar. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. Nos protege, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, te rasgamos el culo. Ya que se respale, sé que te ha afectado en el muro. El juego como está fuerte.